Hoy vamos por la primera posición, a por la victoria. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sergio acaba de entrar en boxes. ¡Gracias! 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 Quedan unas 5 vueltas de combustible. ¡Gracias! 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 A tu compañero de equipo le sacamos 9,7 segundos. ¡Gracias! 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 Quedan unas 3 vueltas de combustible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la última vuelta, repito, última vuelta. ¡Gracias! Solo queda una vuelta de combustible. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, equipo. En boxes, en la fábrica, son increíbles. ¡Gracias! Ha sido veloz y además constante. Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte lejos en la clasificación. Red Bull ha vencido hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantener el nivel de sus rivales y los resultados ahí los tienen. Están a la vista.